Juan Agullo Citroën y Automoción Sector V patrocinan Telenit. En 60 años la ciudad ha cambiado, los coches han cambiado, las personas hemos cambiado. Talleres Juan Agullo, 60 años a tu lado, 60 años dándote el mejor servicio. Por eso ahora en Polígono Acarrús, Juan Agullo chapa y pintura y mecánica de vehículos industriales para que tu empresa no se pare. En enero, regalo de cambio de aceite por reparar tu vehículo de chapa y pintura. Y tranquilo, trabajamos con todas las aseguradoras. Saludos y bienvenidos al Telenit en este viernes, en el que la Junta de Gobierno ha aprobado diferentes asuntos y además las cartas arqueológicas han estado presentes. Visitelche ha participado hoy en Fitur en un congreso donde se ha vendido los parajes naturales del municipio como escenarios para la grabación de películas y series. Además, la Granada Mollar ha sido la protagonista del día en el Rincón Gastronómico. La portavoz socialista considera que es pronto para conocer si los restos óseos hallados pueden paralizar el proyecto del mercado central, mientras que Compromís los considera importantes para proteger el patrimonio del subsuelo. A finales de febrero o principio de marzo se realizarán las pruebas para poder conducir un taxi como contratado o titular de licencia según se recoge en la nueva normativa autonómica. Al año, el Ayuntamiento convocará tres pruebas. Ambos equipos se enfrentan este sábado a las 6 de la tarde en el Martínez Valero con el objetivo de conseguir una victoria que les aleje del descenso. Pacheta confirma el fichaje de Pogba. Hoy es 25 de enero y nos amanza el tiempo para este fin de semana. Nuestro hombre del tiempo, Vicente Bordonado. La protagonista de hoy ha sido la situación de Poniente que nos ha dejado viento de componente terral y temperaturas verdaderamente primaverales máximas que en buena parte del territorio han rondado los 22 grados. Mañana continuarán las temperaturas elevadas, encima de los 20 grados y el domingo vuelve el viento de componente noroeste con rachas de 50 kilómetros por hora. Ampliamos toda la información meteorológica después del Telenit. Los restos de enterramientos islámicos hallados en las catas arqueológicas que continúan realizándose en el entorno del mercado central han pasado cierto revuelo por parte de los detractores del proyecto. Algunos esperan que por su valor puedan paralizar el proyecto y otros confían en que no serán de tan importancia. No obstante, hoy en la Junta de Gobierno, PSOE y Compromís han puesto de manifiesto sus diferencias en este asunto. La portavoz socialista Patricia Macías ha señalado que es demasiado pronto para valorar la envergadura de los esqueletos reencontrados en las catas y saber la repercusión que tendrán sobre el proyecto del mercado central. La valoración de los restos arqueológicos o de los esqueletos que se han encontrado, esa valoración corresponde a los propios arqueólogos y después es la Consellería de Cultura quien decide si eso tiene, a raíz de esos informes de los arqueólogos, si tiene valor o no. Es necesario determinar el valor y la repercusión que puedan tener en un futuro, pero nosotros no tenemos a día de hoy más información que esa. Los técnicos municipales no nos han trasladado nada en concreto, fueron a verlos, pero falta que se haga ese informe de valoración y entiendo yo de los propios arqueólogos. Mientras que la representante de Compromís ha recalcado que los restos hallados ponen de manifiesto la importancia del patrimonio que hay en el subsuelo del mercado y por tanto es lo primero que se debe proteger. Yo creo que sí que el hallado vuelve a poner de manifiesto la importancia del patrimonio con el que contamos en el subsuelo del entorno del mercado y que obviamente tiene que ser lo primero a proteger y a poner en valor en la zona centro. Entonces, como digo, más allá de que los técnicos hagan después esa valoración concreta, creo que sí que es destacado que obviamente cada paso que damos se pone de manifiesto la importancia del patrimonio con el que cuenta el centro histórico. Según los datos de la empresa Parcisa, la pasada semana aparecieron en lo que se piensa que puede ser un patio con un aljibe del siglo XVIII, dos esqueletos muy fragmentados de época islámica y existen otros dos esqueletos más de la misma época. Según la empresa, estos restos pueden pertenecer a una misma familia porque era frecuente los enterramientos en los patios de las casas. Sin que el hallado pueda pertenecer a ninguna necrópolis. Hoy una máquina ha levantado parte del asfaltado porque según fuentes de la empresa quedan 20 metros por excavar. Calculan que a finales de mes o principios de febrero terminarán con estos trabajos. En la Junta de Gobierno local de hoy se han aprobado las bases de las nuevas pruebas que se realizarán para obtener el carnet de taxista y la composición del jurado. La ley de movilidad ha explicado que la nueva normativa autonómica obliga a los profesionales del taxi a disponer de este certificado acreditativo y además está previsto que al año se realicen al menos tres pruebas para poder prestar este servicio. A finales del pasado año se realizó la primera prueba para obtener el carnet de taxista en Elche pero muy pocos aspirantes aprobaron. Hoy en Junta de Gobierno se ha dado luz verde para convocar de nuevo las pruebas. Se han aprobado las bases y se espera que a finales de febrero o principios de marzo se lleven a cabo los exámenes. Con la nueva ley autonómica el Ayuntamiento espera realizar cada año tres pruebas para obtener el certificado con el que poder prestar este servicio como contratado o titular de la licencia. Se han aprobado las bases para la realización de la prueba acreditativa del certificado de capacitación profesional para la prestación del servicio de autotaxi en Elche. Saben que la nueva ley autonómica que entró en vigor en noviembre del año 2017 obliga a los nuevos profesionales que vayan a incorporarse al servicio bien como titulares, bien como asalariados a tener esta certificación que les acredite para poder llevar a cabo esta conducción del taxi. Se realizó ya una prueba a finales del pasado año y ahora llevamos a cabo una nueva prueba. Está previsto además que de manera regular se celebren de dos a tres pruebas anuales de manera que las personas que quieran empezar a trabajar por primera vez en el servicio como asalariados puedan llevar a cabo el examen y contar con la acreditación para ser posteriormente contratados. Además se ha aprobado la composición del tribunal. Por otro lado se ha acordado en Junta de Gobierno iniciar los trámites para la adquisición de la parte privada de la parcela en la que se construirá el Centro Sociocultural de Torrellano. El nuevo año chino se celebrará aquí en Elche. El 2 de febrero el colectivo hará un desfile por el centro de la ciudad y actuaciones en honor a la entrada del nuevo año chino y la celebración coincidirá con el Michain y las fiestas de San Agatángelo. La comunidad china celebrará la entrada del año nuevo recorriendo las calles del centro con un desfile donde aparecerán dragones gigantes. A las 4 de la tarde del sábado, 2 de febrero, comenzarán las actuaciones y a las 6 de la tarde se iniciará el pasacalles. La Junta de Gobierno ha aprobado la petición de la asociación china PosiMulti de realizar su fiesta de año nuevo chino en Elche. Además ese mismo día por la tarde se realizará un taller de cultura china en el centro de congresos. Ese fin de semana estos festejos coincidirán con el Michain Fester de Moros y Cristianos y con las actividades de las fiestas de San Agatángelo, patrón de la ciudad. El Ayuntamiento también ha aprobado crear un Consejo Municipal de Formación Profesional para poner en contacto a asociaciones y empresas con estudiantes de FP. Este Consejo Municipal no existía hasta ahora y de este modo se fomentará el vínculo entre el tejido empresarial y la formación profesional. La Junta de Gobierno local ha aprobado la creación de un Consejo Municipal de Formación Profesional, una propuesta que ha surgido por parte de profesores de institutos. Este Consejo actuará de nexo entre el tejido empresarial del municipio y estudiantes de FP. En él participarán técnicos municipales, grupos municipales políticos y representantes como AVECAL, JOVENPA o FEDELCO. El reglamento irá al pleno del próximo mes de febrero. Un Consejo que este Ayuntamiento no tenía y que este equipo de gobierno ha trabajado para que la formación profesional, que muchas veces lo hemos dicho, es el futuro de la educación en este país, esté representado en un Consejo Municipal con el fin de poner en contacto las asociaciones empresariales, el tejido empresarial de la ciudad, con el tejido educativo de la formación profesional, que en nuestra ciudad es muy amplio y está muy trabajado. Por otra parte, se ha aprobado el programa Lanzaderas de Empleo de la Fundación Santa María y Telefónica, para que cerca de 60 personas desempleadas entre 18 y 60 años puedan encontrar trabajo. También el Ayuntamiento ha anunciado que reforzará los recursos para las personas con problemas para hacer frente al pago de los recibos del agua. La inversión para esta iniciativa es de 250.000 euros y los colectivos que pueden beneficiarse de estas bonificaciones para hacer frente a los pagos del agua son pensionistas discapacitados permanentes o parados de larga duración, entre otros. Sacar precisamente que este Gobierno municipal ha sido el que ha aumentado esa partida, ese fondo social, hasta los 250.000 euros para garantizar que no haya personas que no puedan tener acceso al agua por un problema de condición económica. En este sentido, quiero recordar que aquellas personas que se pueden beneficiar de estas bonificaciones son los pensionistas, los incapacitados permanentes, las víctimas de violencia de género, las familias numerosas y los desempleados de larga duración. Además, la Junta de Gobierno local ha aprobado un convenio por valor de 35.000 euros para la financiación del comedor social Comunidad Islámica Alta Ufic, que ofrece 72 comidas diarias. Más asuntos. El Ministerio de Defensa ha expulsado de la Escuela Militar de Paracaidismo de Murcia a la soldado ilicitana que se encuentra de baja médica y a la espera de la celebración del juicio contra su superior de la base aérea al que denunció por presunto acoso sexual. La Edil de Compromís, Mireia Moya ha exigido a defensa una rectificación inmediata por expulsar a la militar ilicitana víctima de acoso sexual. Según Moya, esta noticia desprotege por partida doble a la militar porque ha denunciado reiteradamente el acoso continuado en su puesto de trabajo por su superior y no es lógico que mientras espera la celebración del juicio se la declare no apta y se la haya expulsado. Moya ha explicado que la militar se vio obligada a realizar una fotografía de su agresor en plena vejación para poder tener una prueba. Ha señalado que fue en el momento en el que mostró la fotografía explícita cuando el cuerpo militar no tuvo más remedio que activar el protocolo e iniciar el proceso judicial. Elche es un destino de película y literalmente es lo que hoy Visite Elche ha promocionado en Fitur en una de las ponencias en las que productoras y cineastas buscan emplazamientos para sus grabaciones. De esta forma se descentraliza las acciones de promoción turística que nos detalla desde Madrid nuestro compañero Salvador Campello. Aquí en Madrid en este tercer día de la Feria Internacional de Turismo la actividad de Visite Elche se ha descentralizado de ese pabellón número 7 donde está el stand de la comunidad valenciana y se ha desplazado a lugares como este donde se está llevando a cabo un congreso dedicado a las productoras que están buscando escenarios donde grabar. Por primera vez Elche se está ofreciendo como destino de película a dos niveles al nivel de usuario porque puede ver parajes de ensueño pero también para las productoras para que puedan tener en cuenta los espacios naturales como el hondo o las playas de Elche a la hora de elegir esas escenografías para sus películas. Este mediodía la concejal de turismo ha hecho esa presentación en la que además ha anunciado que el Festival de Cine Independiente de Elche y el Fanta Elche están cogiendo más relevancia dentro del panorama cinematográfico nacional. Este mediodía la edil de turismo ha participado en una ponencia dentro del espacio Screen Tourings en el que Elche se ha mostrado como destino idónea para la grabación de películas, series y videoclips por sus espacios naturales como las playas vírgenes, el palmeral o el club, una forma más de diversificar la oferta turística. Esta campaña que ya presentamos que es la continuación de la campaña de comunicación que hemos hecho como Elche, un destino de película basado en hechos reales, con estas imágenes tan bonitas en los palomiteros y dando estas palomitas que están la verdad muy buenas, con lo cual hoy tenemos esta parte especial porque es la primera vez que se participa en el Spain Film Commission y donde Elche será Elche Film Office, es decir, aquellos espacios singulares que valen la pena para ser escenarios de grabación. Esta jornada dedicada a un público más profesional se ha visto reforzada con una acción de marketing por todo el recinto ferial en el que se han repartido palomitas de maíz en unos envases con imágenes de Elche con el lema Un destino de película. Durante todo el fin de semana continuará el reparto de palomitas a todo el público general. Como decimos, la acción hoy se ha descentralizado no solamente en lugares como este donde se han vendido sus destinos de película sino también con Show Cookings donde se ha enseñado la gastronomía de Elche. Además, la presencia de nuestro municipio está fuera de este recinto ferial de Ifema porque en la línea de metro número 8 que es la que viene hasta aquí, hasta la Feria de Madrid está empapelada con los carteles de Elche. Una línea de metro que este año por las circunstancias de la cuelga de taxis todo el mundo que quería entrar a Fitur ha tenido que utilizarla. La huelga de taxistas madrileños ha dejado como única opción el transporte hasta Fitur en metro. Precisamente, la línea que lleva hasta Ifema a Visite Elche ha colocado carteles de la ciudad y anuncios en las pantallas del metro. Una acción de promoción de la ciudad que se verá ampliada el sábado cuando las reinas de las fiestas participen en un desfile por el centro de Madrid. Mañana haremos un desfile junto a las demás delegaciones de la provincia de Alicante. El desfile empieza en la plaza Callao hasta la Puerta del Sol y pasaremos por la calle Preciados. Iremos miembros de la Real Orden de la Dama con la Dama Viviente nosotras tres junto a los miembros de la Federación Gestora. Bueno, ¿para qué va a servir esa acción que vais a hacer en el centro de Madrid? Bueno, pues para darnos un poquito más a conocer a toda la gente de Madrid y a todos los visitantes para enseñar nuestra Dama de Elche y nuestros trajes. Además de las fiestas, la gastronomía de Elche también se está promocionando estos días en la capital. Hoy el cocinero Josué Sepulcre ha realizado un show cooking en Fitur con granada mollar y en el mercado de San Miguel se ha instalado un stand con esta fruta que tiene denominación de origen protegida. Bueno, pues hoy es el último día que Fitur abre sus puertas para el sector profesional a partir de mañana será el público general el que pueda recorrer los diferentes pabellones y a partir de ese momento Elche ya se ofrecerá directamente a los turistas que pueden venir a nuestro municipio. Es por eso que además de ofrecer estas palomitas como acción de marketing se va a llevar a cabo otras acciones en el centro de Madrid. Por ejemplo, el sábado por la tarde habrá un desfile de Costa Blanca con todas las fiestas en el que participarán las reinas y damas de las fiestas de Elche. Por nuestra parte, por parte de Tele Elche, esto es todo desde aquí, desde Madrid. Pues Ciudadanos ha criticado la gestión de la concejal de turismo Mireia Moya a la que han acusado de trabajar solo por el sector durante los días de Fitur y el resto del año no hacer nada. El portavoz de Ciudadanos David Caballero ha señalado que no hay ningún programa coordinado entre Cultura y Visite Elche para experimentar todo el potencial turístico, cultural y patrimonial del municipio y lamenta que la concejal no haya tenido en cuenta las propuestas constructivas de Ciudadanos como integrar el Museo de la Alcurdia en la red local de museos, traer al casco urbano exposiciones temporales del Museo de Puzol o crear nuevas rutas para los turistas en el Palmeral. Ilicitanos por Elche también ha criticado la labor de Mireia Moya. El Edil Fernando Dura ha denunciado que Visite Elche ha acudido a Fitur con un plan director caducado y sin novedades. Por eso, en el pleno del lunes instarán a la concejal a redactarlo de nuevo. El concejal de Ilicitanos por Elche Fernando Dura ha criticado a la Edil de Turismo por acudir a Fitur con el mismo plan director de hace tres años. Afirma que está caduca y leísta a través de una moción que lleva al pleno del lunes a que trabaje la redacción del nuevo plan director. El objetivo es marcar la hoja de ruta de la política turística en el municipio de Ilicitano. Llevamos una moción a este pleno del mes de enero en la que urgimos a la concejala de Turismo a que afronte con responsabilidad el compromiso que asumió cuando decidió presidir Visite Elche. El sector turístico representa una gran oportunidad de crecimiento económico en nuestra ciudad. Una palanca para generar empleo y como tal es preciso poner en marcha de manera inmediata esa herramienta de gestión ese nuevo plan director de turismo que defina esa hoja de ruta encaminada a impulsar y mejorar la política turística en Elche. Para tu viaje más importante solo necesitas un coche la vida cambia tipo también gama tipo desde 10.500 euros con 4 años de garantía descubre la tecnología y la deportividad de los nuevos tipo mirror y tipo street tu concesionario Fiat es Esquella automóviles en Elche calle Sor José Falcorta 37 en Orihuela carretera Murcia Alicante kilómetro 27 y en Elda Petrer partida reventó uno El grupo popular llevará al pleno del lunes una moción para reforzar el alombrado público en algunas zonas de Elche con el fin de acabar con los problemas de inseguridad Los populares reclaman al equipo de gobierno que revise las zonas del municipio donde haya escasa iluminación para evitar accidentes y delitos El grupo popular ha recogido las quejas de vecinos para reclamar más iluminación en la estación del tren y autobuses el camino del pantano la UNED las zonas cercanas al campus universitario o el camino del parque infantil de tráfico que va hasta las casas de Ferrande donde la iluminación es nula y las quejas continuas El partido de Elche llevará al pleno del lunes una moción para que el deporte adaptado se incluya en el callejero del municipio Su portavoz Jesús Pareja lamenta no haber podido crear una fundación de empleo para personas con diversidad funcional aunque confía en que pueda llevar a cabo un proyecto para la creación de un pabellón adaptado El portavoz Jesús Pareja ha explicado que en el programa electoral de su partido se incluyó hace cuatro años la propuesta de crear una fundación para el empleo de personas con diversidad funcional Pareja ha acusado a sus socios de gobierno de no haber mostrado ningún interés por llevar a cabo esta propuesta No obstante ha destacado que haya podido incluir un pabellón adaptado a la estrategia de los fondos EDUSI Además al pleno de lunes llevará una moción para que algunas plazas públicas o calles se dediquen al deporte adaptado Se transforme o se le dé un reconocimiento se le haga un reconocimiento al deporte adaptado habiendo en elche o teniendo en elche una plaza o una calle importante o un jardín que tenga o que se dedique al deporte adaptado a estas personas en la ciudad Creemos que es algo que contribuiría desde el punto de vista social a tener una mayor sensibilidad para entender la vida que llevan las personas que tienen menos opciones o menos oportunidades El portavoz del partido de Elche confía en poder sacar adelante en el pleno del lunes las modificaciones presupuestarias para iniciar la redacción del proyecto de construcción del pabellón adaptado y sobre el pleno extraordinario del lunes de la calle Alfonso XII el partido de Elche dice que se muestra a favor de la peatonalización del centro La reflexión que hago es que la oposición lo que quiere es que no se haga nada ese es el sentimiento que tenemos aquí vienen unas elecciones municipales y es muy fácil para la oposición decir que no han hecho nada y yo creo que al final lo que hay que hacer son cosas y lo que desde luego no podrán acusar fíjese lo que le digo a mi formación política y a las áreas que nosotros llevamos es de parálisis como están haciendo a lo mejor con otras áreas que tampoco es del todo verdad pero ya le digo que en lo que nosotros respecta en lo que es responsabilidad nuestra de eso no nos podrán acusar Ilicitanos por Elche ha vuelto a advertir a Partido Popular y Ciudadanos de que no apoyarán la moción en el pleno extraordinario del lunes para paralizar las obras de la calle Alfonso XII Fernando Durán ha dicho que si no rectifican el encabezado de la moción no podrán apoyar el acuerdo el PP y Ciudadanos se incluyeron en esa moción para paralizar las obras de Alfonso XII que era necesario continuar con la tramitación del proyecto de construcción del nuevo mercado central ese punto ha motivado el rechazo de Ilicitanos por Elche que a pesar de apoyar las quejas de vecinos y comerciantes por el inicio de las obras no puede apoyar la moción porque desde el principio han estado en contra del proyecto del mercado adjudicado a la empresa Parcisa creo que está muy claro a lo mejor la posición del PSOE o de Ciudadanos con respecto al mercado puede ser un poco oscilante pero nuestra posición en estos cuatro años ha sido muy clara no queremos el modelo de proyecto de mercado del PP con ese encabezado no podemos apoyarlo este domingo el Ateneo Pablo Iglesias realizará en el Gran Teatro el concierto Corales por la Paz donde se reconocerá el trabajo del director de la cátedra Peri Barra Miguel Ors y se rendirá homenaje a los ilicitanos que sufrieron y murieron en los campos de concentración en este acto que comenzará a las once y media se reivindicará la memoria histórica como pilar para construir la paz y comprender nuestro pasado además actuarán las corales del municipio la rondalla de la tercera edad el grupo Davanebre San Agatangelo el coro Ceam de Elche Amics Cantors la coral Dama de Elche el cor de Cambra la coral del Pla y la coral ilicitana Elche y Numancia se juegan puntos clave de permanencia mañana a las 6 en el estadio Martínez Valero los sorianos vienen de conseguir una victoria frente al Córdoba otro rival directo por 3 goles a 2 y se han colocado 2 puestos y 2 puntos por encima de los ilicitanos un partido sin duda complicado para ambas escuadras partido complicado porque es un equipo que nos va a hacer correr y desde aquí quiero mandar un mensaje que habrá momentos en los que el rival va a tener el balón aunque le apretemos bien es probable que lo tenga porque lo tiene en todos los campos equipo que conozco bien sí tengo allí mi casa vivo allí he estado 12 años en ese club un año en el año 89 y 11 años después prácticamente seguidos pero es un equipo con una experiencia tremenda en segunda división entonces todos los jugadores que tiene el escudo la camiseta la entidad hace que sean jugadores de segunda división por eso este tipo de equipos que llevan tantos años son sumamente complicados porque todos los jugadores aunque tú incorpores jugadores de segunda B enseguida se convierten en segunda A porque el bloque fuerte de 23 o 24 futbolistas 20 son de segunda división ya entonces son equipos muy 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 complicados por esa experiencia que tienen y porque además son equipos que ahora con el límite salarial y demás al no tener deuda tienen un porcentaje muy alto que pueden destinar a la plantilla entonces son equipos muy 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 peligrosos y con jugadores muy buenos en el partido de ida el Numancia consiguió su primera victoria a costa del Elche Club de Fútbol en un partido marcado por la polémica por un penalti muy riguroso pitado a favor de los orianos que les sirvió para ganar y otro más claro no pitado a favor del conjunto ilicitano a partir de ahí comenzó el calvario arbitral para el Elche Club de Fútbol por su parte López Garay técnico del Numancia reconoce que va a ser también un partido muy difícil es un partido difícil porque el Elche en casa está haciendo muy bien las cosas y porque es un equipo que está en una dinámica de resultados no tan buena como transmite su juego es un equipo que está presionando muy bien a sus rivales luego es un campo muy grande en el que hay espacios para jugar y tienen gente que sabe jugar muy bien al fútbol la verdad que es un equipo que a pesar de venir de ascender no deja de ser el Elche un equipo que tiene una trayectoria importante en el fútbol nacional y que tiene muy buenos jugadores ya la primera vuelta nos costó mucho ganar fue nuestra primera victoria y vamos a mañana preparados sabiendo que nos espera un rival potente en frente y que es un partido importante porque bueno en esta como digo yo parte clasificatoria media-baja estamos junto casi de la mano con ellos y bueno es un partido que de sacarlo adelante daríamos un impulso Pacheta cuenta con 18 jugadores justos para hacer la convocatoria ya que tiene las bajas de los cuatro lesionados entre ellos el último en caer Iván Sánchez Juan Cruz volverá al lateral izquierdo Nacho Gil a la banda izquierda y Javi Flores al centro del campo mientras el técnico blanquiverde ha valorado muy positiva la vuelta de Pogba que será inscrito la próxima semana un jugador que bajo su punto de vista aporta historial y condiciones sí que además soluciona una posición que tiene la carencia de la ausencia de Pogba de aquí hasta el 31 todavía se podría firmar a un futbolista más ¿cuál sería su preferencia? yo si tengo que pelear hoy con lo que tengo la voy a pelear si viene alguno más será para mejorar ¿de dónde? estamos abiertos al mercado quedan 5 días 7, 6 días hasta el jueves y estamos abiertos pero ahora una necesidad imperiosa hoy la necesidad imperiosa es que los jugadores que creemos que tienen que continuar que no se vaya los que creemos que tengan que continuar entonces ¿que viene alguno más? pues vendrá para mejorar pero es verdad que Pogba nos soluciona una posición en la que teníamos carencias porque en estos momentos tenemos dos centrales específicos solamente tenemos la posibilidad de Manolo de jugar como central tenemos la posibilidad de jugar con Juan pero son ya otro tipo de apuestas entonces Pogba nos soluciona una posición en la que tenemos carencia y en la que tenemos casi siempre muchas sanciones en la agenda deportiva del fin de semana destaca en tercera división el partido del ilicitano que jugará contra el Atlético Saguntino el domingo a las 11 y media en el Martínez Valero en división de honor juvenil dos partidos el Elche recibe al Atlético Madrileño el sábado a las 3 y el Kelme viajará para jugar contra el Alcira el sábado a las 5 en segunda división femenina el Elche club de fútbol de Quique Cano recibe al Spalica ante el domingo a las 5 y media en el 10 y borra en fútbol sala en segunda división masculina el Axe y Teiporelche viene de caer por goleada 9-1 contra el Colo Colo Zaragoza el entrenador del club Franji Verde Carlos Sánchez se ha mostrado muy dolido por la mala imagen que el conjunto ilicitano dio la semana pasada creo que hay 6 puntos que se nos han escapado y además de una manera que no me ha gustado absolutamente nada yo creo el partido de Arribas aunque no estuvimos mal del todo es verdad que nos faltó acierto de cara a portería pero creo que es un partido que al jugar en casa tenemos que haber hecho algo más para conseguir esos 3 puntos y no perderlos de la manera que los perdimos y sobre todo el domingo pasado en Zaragoza yo creo que no se puede perder de esa forma hay que felicitar al equipo de Zaragoza hay que felicitar a Colo Colo porque nos pasó por encima en actitud y nos ganó por esa garra y por esa actitud que tuvo y nosotros no podemos tirar el partido por tierra después de un segundo gol o de un tercer gol y bajar los brazos de la manera que lo hicimos y sobre todo pues no se puede tener esa falta de actitud y esa falta de ganas a la hora de tener que remontar así que como pasa con los hijos pues yo defiendo a mis jugadores a muerte a capa y espada hasta el último segundo que están conmigo o hasta el último segundo que estoy con ellos pero como a los hijos hay que reprimirlos y hay que decirles que hay ciertas cosas y ciertas líneas que no se pueden pasar y yo creo que el otro día se tocó fondo en eso entonces no se puede permitir más y entonces los jugadores estamos todos al 100% es verdad que vienen de lesiones y algunos arranqueantes y no están al 100% pero hay una cosa que nunca te tiene que salir mal que es el correr y aquí en este deporte de élite hay que correr y hay que pelear y si no lo haces pues cualquiera te va a pintar la cara como pasó el otro día que no la pintaron bien además entonces yo hacía mucho tiempo que no lo pasaba mal dentro de una pista de fútbol sala y el domingo pasado para mí fue un palo fue un palo importante porque si algo tienen los equipos a los que yo entreno es esa actitud es esas ganas es esa garra y creo que el otro día pues no se tuvo nada de eso entonces eso a mí sí que me ofende mucho El AXA y Teiporelche tendrá la oportunidad de levantarse este sábado a partir de las 5 en el Esperanzalag ante el solista La Vera es un buen rival un rival que empezó la primera vuelta sensacional es un rival que juega bien es un rival que tiene una muy buena plantilla con jugadores con una experiencia tremenda y que te pueden pintar la cara como tú no estés como tú no estés bien entonces dominan bien el juego de 4 es un equipo que defiende también bien es un equipo que la estrategia la domina bien yo creo que está bien trabajado entonces además con esa experiencia que tienen los pues los jugadores siempre tienen alguna salida para para poder seguir jugando entonces es un equipo realmente difícil y como dije antes hay 6 puntos que se nos han escapado que te dan cierta estabilidad y cierta tranquilidad y hay que sacar esos puntos en otras pistas que van a ser más complicadas por otro lado en segunda división femenina grupo 2 el Juventud delx jugará en tierras catalanas contra el Sabadell el sábado en Balombano en la primera estatal grupo el vulcanizado Salverola recibe en Carrun la visita del Villarreal el sábado a partir de las 8 dos horas antes en la Liga Guerreras Iberdrola jugará el Mustang también en Carrus contra el Atlético Guardés y por último en voleibol en la Superliga 1 femenina el ES de Granadas de Elche recibe en el Toscar a la Laguna el sábado a partir de las 8 hasta aquí el informativo pero no las noticias que continúan en nuestra página web en teleels.es y en nuestra aplicación móvil gratuita para iPhone y Android el lunes volvemos con más información aquí en el Telenit eso sí presentado por mi compañero Salvador Campello que pasen un muy buen fin de semana Juan Agullo Citroën y Automoción Sector V patrocinan Telenit en 60 años la ciudad ha cambiado los coches han cambiado las personas hemos cambiado talleres Juan Agullo 60 años a tu lado 60 años dándote el mejor servicio por eso ahora en Polígono Acarrús Juan Agullo chapa y pintura y mecánica de vehículos industriales para que tu empresa no se pare en enero regalo de cambio de aceite por reparar tu vehículo de chapa y pintura y tranquilo trabajamos con todas las aseguradoras